Vuelta con ustedes para contarles que la Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos y no podemos olvidar que está prohibida la venta de palma de cera. Quien comercialice esta planta será sancionado hasta con tres años de prisión. Existen varias opciones para realizar los tradicionales de Ramos y se las contamos en la siguiente nota. El Domingo de Ramos es una celebración de la Iglesia Católica con la cual se da inicio a la Semana Santa. La entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa de Jerusalén. Por eso es que se bendice el ramito, recordando primero que yo también le doy la bienvenida, que es el Hijo de Dios que ha llegado. La tradición en esta celebración litúrgica es que los asistentes lleven ramos para que sean bendecidos. Pero no podemos olvidar que está prohibido utilizar palma de cera, pues es una especie en peligro que tiene un lento crecimiento. Existen estudios que revelan que esa especie de palma necesita de alrededor de 80 años solo para iniciar su ciclo reproductivo. El Ministerio de Ambiente, a través de la campaña Tradición y Conservación Van de la Mano, invita a la ciudadanía a utilizar otras plantas. Como por ejemplo laurel, maíz, paja, arrayán, totora, ciprés, cedro, bambú, el cipse, que conocemos de igual manera, las diferentes flores ornamentales, entre otros. Es vital educar a la población sobre la importancia de cuidar especies que aportan con la coexistencia de la flora y fauna. Constituyen el hábitat de algunas especies, entonces se alimentan diferentes aves, diferentes mamíferos, como uno de ellos, nuestros dosos andinos, nuestros dosos de páramo también, armadillos, velados, etc. A escala nacional se realizan operativos de control para evitar la venta de palma de cera. Quienes comercialicen esta planta serán sancionados. Con una pena privativa de libertad, de uno a tres años, dependiendo del proceso administrativo. De esta manera, el domingo 2 de abril inicia la Semana Mayor con esta importante celebración católica. Informó Sara Naranjo.